Listo. Buenas, buenas. Alejandro Bucabella aquí desde Austria y tenemos el enorme placer de contar con un artista mexicano de Jalisco que, bueno, se pasa sobre todo en estos tiempos hermosos momentos, me imagino, en Guadalajara como también en San Diego, en donde habita. Es Alejandro Lococo. Espero haber pronunciado bien este nombre, esta identidad artística. Alejandro Lococo es de Jalisco, es pintor, escultor y lo conocí a través de la Fundación Honoris Causa, una fundación en México que promueve diferentes actividades de derechos humanos, de la paz, agentes de cambio, mujeres empoderadas, el arte también es muy importante y pues ha recibido múltiples premios también de la Fundación, ha exhibido en México como también en Estados Unidos de América y pues estábamos hablando off the record acerca de sus experiencias, pero como decían los romanos vamos a entrar en medias res, vamos a preguntarle a él mismo que nos comente un poco de su desarrollo como artista porque sabemos que hasta los más o menos 40 años vivía totalmente una vida diferente a la que está viviendo ahora, ¿no? Tal vez un poco menos creativa o tal vez diferente pues, ¿no? Ahora vive al 100 y profesionalmente como artista y pues te doy la bienvenida, aunque dice ahí Ignacio es Alejandro Lococo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás en Jalisco? Y tal vez me gustaría si nos pudieras comentar un poco acerca de ese cambio que se dio en tu vida. Comentabas que a los 40 años unos pudieran decir es la midlife crisis, la crisis de la vida y cambiaste de rumbo. ¿Cómo eras antes y cómo eres ahora? Sí, bueno, pues de entrada muchísimas gracias Alejandro. Decimos acá también en México, estamos tocayos, ¿no? El mismo nombre. Y también sí, un agradecimiento especial a la Fundación Noris Causa que a través de la cual nos tenemos este enlace y este acercamiento. Bueno, pues sí, efectivamente hasta los 40 años estuve laburando, trabajando, desarrollándome profesionalmente dentro del ramo del diseño de imagen y el área empresarial. Ahí estuve, pues sí, un buen rato, en donde inclusive llegué a hacer una cadena de franquicias, a escribir siete libros. Tres de ellos fueron enciclopedias, dentro de los cuales había todavía cuatro tomos más en cada una. Y bueno, una trayectoria también muy interesante, pero bueno, ahora en estos últimos 13 años decidí un buen día, hace justamente 13 años, retomar lo que siempre decía cuando era niño. Que era ser pintor, que era ser escultor. Se podía vivir o desarrollar algo tan increíble, ¿no? Como ahora estoy tan feliz y tan pleno con ello. Y bueno, pues ahora ya más consciente de mi vida y habiendo terminado esa primera etapa, decidí aventarme de lleno a dentro del mundo de las artes. Y pues al día de hoy tengo alrededor de 450 obras ya pintadas, de mediano y gran formato. Me gusta mucho el muralismo mexicano, por supuesto. Es algo que admiro, los pintores mexicanos, en mediados de siglo, me encantan, me llenan, me transportan a una época en la cual no pienso que me gustaría haber vivido, ni mucho menos, simplemente esa expresión que se permitieron en la institución artística, bueno, que me llena mucho. Y poder llenar un lienzo a través de un muro tan grande como esos murales, eso me impacta, es algo que me sorprende. Y tal vez por ello me guste, o me gusta hacer estas obras de mediano y gran formato. Y en algunos momentos también le tengo oportunidad de hacer murales en Estados Unidos. Tengo uno en la biblioteca Richard N. Santori, que está en Aurora, Illinois, a 10 minutos de Chicago. Los que andan por allá, pues cuando un día visiten Chicago en tren, en 10 minutos llegan. Es un mural de 150 metros. Es un mural que honra a todos los migrantes, increíblemente, del mundo, no solamente los de Estados Unidos. Quienes han salido de sus hogares para buscar una mejor vida, que es lo que normalmente por lo cual la gente se va. Pues ahí se plasma esa emoción, ese sentimiento, esa lejanía, ese sentido de pertenencia a un lugar. De que dejas y que quieres ser, ¿no? Es como cuando de pronto tienes un amor y por X o Y razón se dejan y buscas otro espacio, en otro lugar, otra persona, para poder seguir expresando ese amor en términos emocionales. Pues acá en términos físicos también ocurre. Entonces, este mural que honra a los migrantes, está ahí, en esta biblioteca. Es un mural en blanco y negro. Porque, aunque es muy interesante cuando la gente emigra y termina quedándose en un lugar, el sueño siempre le va impulsando. No siempre se logra el éxito, desafortunadamente. No es nada fácil. Entonces, por eso el mural es blanco y negro. Porque cuando la gente se va de su hogar, las cosas son blancas o negras. O sucede o no sucede, ¿no? Comes o no comes, viajas o no viajas, tienes o no tienes, te tratan bien o no. No hay medias tintas ahí. No es como en tu casa, como cuando tienes la familia y de alguna manera te soporta ese día a día, ¿no? Entonces, este mural expresa todo esto a través de una especie de estampida de caballos, donde están unos sin movimiento, otros con movimiento, unos parecen que están volando o suspendidos en el lienzo, ahí en el muro, porque esto está en un muro. Y, bueno, es muy interesante. Cuando puedan, vayan a verlo porque se expresa todo esto. Tiene una especie de universo en algún punto de la obra, donde hay estrellas, hay cometas, hay todo esto, ¿no? Aunque parece inalcanzable, debe estar dentro del mismo espacio de la vida de cualquier persona. Aun cuando se migra, parece, y más bien no es fácil, pero aún también ahí se pueden alcanzar las estrellas cuando realmente se han luchado por ello. Entonces, ese es el mural, ¿no? Ahora, acá en México tengo otro mural, que está en el Instituto Mexicano del Seguro Social, aquí en el Centro Médico Nacional de Occidente, aquí en Jalisco, atiende en los nueve estados de la República Mexicana. Y este mural se llama Guardianes de la Salud. Y fue increíblemente para honrar a todos estos doctores. Digo increíble porque por todo esto que vino de la cuarentena y tal, donde sabemos que los doctores están arriba de todo esto que está ocurriendo, los que nos cuidan la salud. Se llama Guardianes de la Salud y lo hice hace dos años. Entonces, fue para conmemorar el 75 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social, desde su creación. Entonces, es un mural de 15 metros de largo por 3 de alto. Está en el mezanín de la institución. Este mural es un mural público, igual que el que está en Estados Unidos. Cualquier persona lo puede visitar. Aunque en este caso, este último está en un hospital, pues hay que tener mucho cuidado cuando se vaya y todo. Pero es un mural muy especial porque la intención del mural, aparte de honrar a los doctores, a todo el cuerpo médico, la tecnología alrededor de la medicina, quienes colaboraron y contribuyeron para que todos los mexicanos pudiéramos tener una seguridad social de salud. Y tal, pues también lo que hace es buscar dar, digamos, un aliento y alegría aún dentro de una situación complicada de salud. Como estar dentro de un hospital, mi expresión artística era que cuando la gente llegara, el mural te llevara a algo positivo. Y no negativo como suele ser cuando tenemos un enfermito en el hospital o que uno va triste a visitar un paciente, ¿no? O no es el mejor ánimo. Entonces, este mural, cuando se hizo y se colocó en el mezanín, me decían todos los doctores y especialistas que les había cambiado de alguna manera todo su esquema, ¿no? Del hospital, porque cuando llegan encuentran muchísimo color en el ingreso y encuentran todos estos personajes entre doctores, pacientes, equipo, escenas y tal. Más de 50 escenas tiene el mural. Y te recibe, te da la bienvenida y te invita a que lo que sea que traigas en la cabecita se cambie de chip, que le dé la vuelta. Para que cuando vayas y visites un enfermo, o si eres tú el enfermo, pues llegues y veas que también dentro de las cosas que parecen tristes también hay cosas buenas y alegres. Entonces, la intención del mural era eso, ¿no? Crear alegría dentro de un espacio que no es muy fácil normalmente visitar o estar. Entonces, ese mural que está ahí. Tengo otros dos murales, son privados, no se pueden visitar. Y, bueno, pues también expresan cosas muy especiales, ¿no? Ahora, recientemente, el año pasado, inicié una colección que no sabía el nombre y todavía no sabía por qué la estaba pintando, sin embargo, ahí estaba yo pinte y pinte. Terminé de hacerla hace tres meses. Resultó una colección de cerca de 27 obras. Cuando la terminé, me gusta que cuando termino de pintar, coloco los cuadros todos en el estudio, en el espacio. Como si fueran muebles, imagínate, ¿no? Entonces, cuando tú estás en tu casa, pones, ¿sabes? El sillón, la sala, el sofá, no sé, la mesa, para entender tu espacio. Y en los cuadros, cuando pinto, hago lo mismo, para entender en qué estoy. Y me di cuenta que, aparte de que todos llevaban una colorimetría similar, también llevaban una intención. Y esta intención terminé con una palabra, que es el nombre de la colección, que se llama Vivir. Y dije, sí, ¿esto es vivir? No. Habíamos estado, o seguimos, en muchos países, en muchas personas, y más todavía las personas, sobre todo en la parte de la mente, esos psiquis, encerrados, con miedo. Bueno, entonces, al terminar de hacer esta colección, fue una especie de liberación. Una forma de salirme aún estando dentro. Y esa colección invita a las personas que la ven a que salgan de donde sea que se encuentren. Y no a no solamente el espacio físico donde se pueda, y tal, con todas las precauciones que debe de ser, sino a salir de la cabeza, salir de su mente, salir de ese miedo en el que la mayoría ya se ha metido, y que tiene un tremendo pavor a que le ocurra algo, ¿no? Yo le digo a la gente en otras entrevistas, que la verdad ni deberíamos de preocuparnos tanto, porque al final, el vivir en sí mismo es un riesgo. Ya el hecho de que salgas de tu casa, se puede caer cualquier cosa del cielo. Te subes a un avión, parece increíble, se nos hace tan normal cuando viajas mucho, pero de verdad es muy peligroso subirse a un avión. Al mismo auto, cuando vas manejando, es una máquina que te lleva a la velocidad que te guste, y que bueno, por eso pasa lo que pasa, ¿no? De pronto, pero todo en este mundo, cuando te pones a observar, verdaderamente es un peligro, la mayoría de las cosas. Y estamos inmersos en este peligro constante. Pero al mismo tiempo, tenemos la posibilidad de estar en un espacio de previsión, de cuidado, de paz, de certeza, hasta cierto punto de las cosas. Entonces, esta obra invita a todo esa parte que normalmente no vemos, en la que habíamos estado viviendo, pero que ahora ya no la sentimos. Es esa seguridad, esa parte como de libertad. Y la obra, bueno, pues tiene mucho colorido igual, a mí me encanta el color. Y las formas básicamente son peces. Y después me di cuenta que los peces representan a las personas, y representan a la sociedad en la cual estamos inmersos la gran mayoría, cuando vivimos en una ciudad. y de pronto estamos como en una especie de bola, ¿no? De hecho, es bolita todos unos sobre de otros, tratando de sobresalir, de existir y de ser, pero al mismo tiempo dentro de esta bola, ¿no? De personas. Y los cuadros son esos, son como una bola de personas, pero son pescados. Entonces, de pronto por ahí sale un pescadillo por ahí, entre todos, y ese puede ser cualquiera de nosotros que de pronto se sale como del esquema, para buscar ser distinto, ¿no? Aún en estos momentos que todo el mundo está viviendo tan complicados, tan difíciles. Y, bueno, pues eso es la colección Ahora Vivir, y es en la que trabajé todo el año, a finales del año pasado, aún sin saber lo que iba a ocurrir, pero a veces sucede que entre más te metes a observar y a tratar de sentir lo que ocurre en el mundo, es como si te van llegando anticipadamente cosas que aún no han ocurrido, pero las vas sintiendo. Parecerá una tontería lo que digo, pero en mi caso es real. Y parece como que me adelanto a ciertas cosas a través de las expresiones artísticas. Y por alguna razón empecé a crear esto antes de que ocurriera. Cuando ocurrió simplemente lo, se redondeó y se terminó. Pero toda la obra desde el principio al final habla de la misma historia, ¿no? De ese miedo que, en el que la mayoría de la gente está viviendo. Y es una forma de decirle, pues no, no tienes por qué tener miedo. ¿Cómo fue contigo ese proceso de decir, basta miedo, ya no quiero tener miedo? Porque me imagino que también tuviste miedo a la decisión de los 40 años, de qué voy a comer, de que me va a dar suficiente dinero para vivir, quién sabe si no lo puedo. Todas esas dudas y miedos, ¿no? ¿Cómo fue contigo? Sí, de hecho, en algún momento un par de personas muy allegadas a mí me decían, oye, ¿y ahora de qué vas a vivir? Sí, todo lo que conocías, todo ese know-how, digamos, que habías desarrollado, te va a ir. ¿No? De pronto se corta, es otro ambiente, es otra gente, es otro movimiento, son otros pasos. Todo es distinto en esta área en la cual me muevo ahora y la cual estoy muy, muy contento. Pues, fue eso, arriesgarme, ¿no? Decir, bueno, realmente no sé lo que va a pasar. A esta edad, a los 40 de pronto, decidir de cero, de cero, ir a iniciar algo, la verdad es que si no fue fácil, no ha sido fácil. Pero como mi pasión es más grande y el amor que le tengo a la pintura, lo soporta todo. Es como siempre lo relaciona al amor. Si tú estás enamorado, eso sobrepasa y te hace sobreponerte ante todo, siempre. Cuando no, a todo le encuentras pero y todo se te hace complicado, y todo se te hace espantoso y horrible, etc. Pero si estás enamorado, no pasa nada, dice uno. Entonces, así en esto, un día me tengo una exhibición y al día siguiente me la cancela, me digo, no pasa nada. Un día hago un cuadro y llevo días, semanas, algunos meses haciéndolo y de pronto algo ocurre y digo, no, ya no, no pasa nada, lo dejo, lo borro a veces, he borrado alguna obra ya casi terminada totalmente y inicio otra, ¿no? Entonces, hasta que no quedo contento, estoy satisfecho. Entonces, seguramente esos 40 años estaba contento pero no satisfecho con mi vida, por eso decidí hacer ese alto y ese cambio, cambio, y ahora estoy verdaderamente feliz, feliz, porque estoy en ese espacio que me gusta de soledad, de tranquilidad, en donde estoy comunicando pero a través de otros elementos, ¿no? En donde parece mentira, a veces soy de las redes sociales y la gente piensa que me gusta estar aquí y allá y no, a mí me gusta estar más tranquilito, más como en esa introspección, ¿no? de la búsqueda de las cosas. Mencionabas primero que escribiste algunos libros, ¿cómo fue eso? Tal vez nos puedes, nos puedes hablar de eso y también de tu influencia, mencionaste de Diego Rivera, de Orozco, los murales, ya has hecho, fabricado, ¿cómo se dice? Creado más bien, ese es el verbo correcto, 450 obras en 13 años es bastante, es mucho, ha sido muy productivo por decir y tal vez también como una pregunta más sería a las personas que como tú dicen que les diagnosticas miedo, dudas en hacer lo que tal vez quieran hacer o lo que no se han atrevido a hacer, ¿qué recomendarías, les darías tú? Ya hablaste un poco de que realmente la vida es peligrosa, ¿no? Y cualquier acto cotidiano es de hecho un milagro, ¿no? Como que funciona el cuerpo, como caminar, como respirar, todos son, parecen cosas, detalles tan pequeños y al mismo tiempo son tan grandes, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo responderías a esas preguntas? Me hiciste un montón de preguntas, voy a tratar de responderlas todas si no me recuerdas. La primera era de los libros, después los muralistas y después también lo de recomendaciones, observaciones a alguien que tal vez está a los 50, a los 60, a los 40, a los 30, no sabe en qué rumbo quiere ir, ¿no? Y si se atreve o no. Como ahora, ¿no? Que de pronto hay muchas personas que han perdido muchas situaciones, sobre todo, pues emocionales y físicas, materiales, pero hablando de los materiales, su trabajo, su empresa, por todo esto que ha estado pasando. Entonces, parecería, a lo mejor empezar del final hacia el principio, la pregunta. Entonces ahorita contestarles a esa última pregunta, sin buscar ser creativo en el futuro. pues volvemos al punto del miedo, ¿no? Vamos viendo las posibilidades que tenemos y a lo mejor era ya necesario que esto ocurriera dentro de la vida de cada uno para poder hacer un acto y decidir si lo que estamos haciendo ya como individuo en lo personal, en lo particular, te está gustando. Porque posiblemente a lo mejor como en este universo de posibilidades, la situación que se estaba desarrollando profesionalmente no era la adecuada o la indicada, no estabas totalmente feliz. Bueno, pues es el momento, si por algo lo perdiste, el trabajo o tu negocio, pues es el momento de crear algo nuevo, ¿no? Intentar ser alguien nuevo, alguien diferente y buscando sobre todo ir hacia la parte yo siempre lo digo como un sueño, ¿no? Que a veces uno lo dice como algo metafólico donde, ah, quién sabe si se ocurre, si existe y tal, pues sí, porque en mi caso siempre he trabajado con sueños, lo imagino, lo pienso, lo visualizo, le doy forma, le doy color, hasta a veces hasta aroma y cuando menos acuerdo ya lo estoy haciendo. Ya si la gente tiene ya un poco más de preparación y tal, pues empieza a hacer estrategias, ¿no? Para poder lograr específicas. Pero yo creo que es el momento y aprovechar este momento para cambiar totalmente lo que veníamos haciendo de manera personal, si es un trabajo, si es una empresa, ¿no? Intentar eso que siempre quisimos y que no lo habíamos hecho porque ya estábamos inmersos en un caminito, en un tren que no parecía que no paraba. Entonces, bueno, pues eso por ahí los invito, ¿no? Ahora, con la parte de los libros, bueno, pues ahí fue muy interesante porque yo recuerdo tenía como unos 19 años y estaba yo en una oficina y de pronto vi este librero enorme lleno de libros de un ejemplo y fui y saqué uno que me llamó no recuerdo el nombre pero me gustó por el tamaño y el volumen que tenía y le dije ¡wow! le dije ¿qué se necesita para que alguien escriba un libro de estos? Hablaba de negocios el libro y dice ¡uh! no, me dijo para balear el compañero mexicano me dijo ¡uh! no, dijo escribir un libro necesitas estudiar primero para escribirlo como haciendo menos el momento ¿no? y a la persona también porque a veces pasa y tristemente como mi mexicano lo puedo decir el lugar es muy luchón y he siempre ido a encontrar la corriente entonces la verdad es que lo que dice la gente nunca me ha importado lo único que me importa en la vida es lo que traigo en la cabeza y sigo eso y sigo y sigo a lo mejor ha sido parte de ese éxito que he tenido en la vida si de alguna manera se le puede llamar éxito eso ha sido siempre sigo lo que tengo en la cabeza escucho los consejos sí pero cuando alguien me quiere desanimar eso no entra en mi cabeza no existe es más ni lo tome en cuenta y cuando tengo este tipo de amigos les voy dando carpetazo le digo yo con un archivo y los guardo y sigo entonces recuerdo muy bien este comentario porque fue una persona que yo admiraba mucho porque hay que tener también mucho cuidado por lo que me dice y me quiso desalentar entonces yo me dije hacia mis adentros un día voy a escribir un libro y cuando tenía alrededor de 30 años digamos que 10 o 12 años después dije voy a hacer el libro entonces dije ¿cómo se hace un libro? y dije bueno pues escribiendo entonces empecé a hacer notas 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 hojitas y tal y tenía una caja de estas como de huevo en México así tenemos estas de huevo y empecé a arrojar ahí estas hojitas con notas ¿no? este anécdotas preguntas muchas cosas y un día me di cuenta que pasaron 3 o 4 años y tenía la caja llena de notas entonces como yo sabía cómo las había escrito y en qué tiempo dije ah ya tengo mi libro según yo entonces agarré mi caja de huevo llena de notas y me fui al rancho de un amigo ahí había varias personas sin trabajo en ese entonces una de ellas increíblemente había sido secretaria en ese rancho y le dije que si me transcribía entonces ella en este lugar estaba yo estaba hablando y ella estaba escribiendo porque ella no escribía rápido escribía así con dos deditos entonces a los 6 7 meses terminé de escribir y fue un un documento bastante digamos voluminoso y según yo ya había escrito un libro entonces lo imprimí hablaba básicamente de la historia de la belleza ¿no? desde mi punto de vista y bueno lo imprimí y lo mandé a mi editorial ¿y qué creen que pasó? me dijeron que no ¿verdad? gracias era una cosa espantosa pero yo había escrito mi libro fui a otra y a otra y a otra pasarían alrededor de unas 30 editoriales todos me dijeron que no entonces dije algo está mal aquí y un día conocí a una persona que resultó ser editor vio la obra y dijo está interesante el contenido pero no está bien armado entonces dijo yo te lo puedo le puedo dar esto que le llaman corrección de estilo y pues de hacer algunas partes y tal como se acostumbra en casi todos los libros por gente profesional que hace esto entonces leí sus tres adecuaciones y terminó al final de cuentas una obra muy interesante a cabo de otro año más aquí hay en Guadalajara una expo internacional de libro llegué vi la editorial una en este caso era Océano era el stand el stand más grandote a mí siempre me ha gustado las cosas grandotas entonces el stand este era el más grandote y yo dije esa me dijo esta amiga esa es la más grande dice esa no no si esa yo quiero esa y ahí vamos entonces yo llevaba este libro ya impreso armado como una maqueta lo vieron les gustó casi de inmediato se imprimieron dos mil copias se vendieron en dos semanas y fue tan rápido como se vendió el libro porque era un libro de 500 páginas y era un libro a selección de color no era fácil imprimir o sea tenía un costo importante y bastantito para la gente entonces decidieron hacerlo en varios tomos después y terminé con un contrato internacional desde España y así se fue el proceso al final duró 15 años entonces parece que de pronto un libro se va a hacer la noche a la mañana y no es cierto o sea tardan años ¿no? y hacerlo y luego después editarlo publicarlo es otro tanda entonces a veces pensamos que los sueños y los cuadros los libros se hacen de la nada y llevan un proceso les digo yo a ver cuando un bebé nace cuando lo piensas ¿no? primero hay que chaca chaca y luego le damos vuelta y le sigue si un día nace el bebé feliz y 20 años después apenas empieza ya somarse a la vida entonces en la vida se requiere creo muchísimo amor para poder terminar un proyecto eso incluye el trabajo incluye la empresa la familia tu persona todo todo requiere requiere muchísimo amor constante para que germine una plantita ¿cómo definiste más preguntas? ¿cómo definirías ese amor y porque mencionaste acabar un proyecto para no tener porque conozco gente que incluso yo he sido antes sobre todo antes así ¿no? que uno al inicio de un proyecto está súper motivado no sé qué pero no lo llevas a cabo no lo terminas por sea por perfeccionismo por dudas por excusas por pero pero como decías primero ¿no? sí lo que pasa es que como seres humanos estamos inmersos en una especie de desaliento constante en donde si no te lo damos hecho no hay manera de que tú lo hagas o sea pareciera como si el mundo quisiera que fuéramos como inútiles hasta cierto punto la gran mayoría para que estas grandes empresas estos grandes corporativos te lo den hecho a la medida que es lo que estamos buscando pero al final de cuentas para poder adquirir eso que está hecho a la medida entre comillas necesitas el recurso para poder adquirir esto entonces al final de cuentas necesitas hacer algo especial que a alguien más le guste porque no te lo puedes comprar tú mismo al final no necesitas como hacerse intercambio de deseos de necesidades y la clave está siempre lo veo hacia el amor o sea el amor te permite que no existan las fronteras de ningún tipo el amor te permite romper esas barreras el amor te permite que tú puedas decir lo que nunca imaginaste que pudieras expresar o decir o comentar porque lo haces desde dentro desde el corazón desde todo esto que somos como seres humanos todo lo bonito también va lo que no nos gusta tanto pero siempre tratando de expresarlo mejor entonces cuando tienes amor por algo por alguien no hay ni tiempo ¿no? y nos damos cuenta cuando estás inverso en un momento creativo o escribiendo o haciendo un cuadro o dibujando o lo que sea caminando y estás ahí en esta situación el tiempo parece que vuela desaparecemos entonces es como buscar desaparecer en el buen sentido para aparecer ¿no? para como los magos que aparezca vamos que aparezca esa creación de cada uno ¿no? que todos tenemos esa capacidad creativa que es de las cosas que nos diferencian de los hermosos y bellos animalitos que le decimos animales pero son más somos más animales muchas veces nosotros que ellos y bueno pues buscar que ese amor siempre esté por encima de todo ¿no? aún a veces de nosotros mismos cuando no nos gusta hacer algo por ejemplo ahorita que hay tanta gente malita que hay tanta gente enferma que a veces necesita que la vayamos a saludar ¿no? no somos doctores la verdad no leía pero una llamada una palabra un correo bonito o algo ¿no? entonces eso lo hace solamente por amor ¿no? porque ¿qué más esperas? nada simplemente es un momento en donde vas sin esperar nada ¿no? se oye tan trillado pero es la verdad el amor es eso o sea lo que tú das sin esperar nada en una frase Bonita definición ¿qué te gustaría comentarnos más para ir finalizando? mencionabas que bueno varias personas sobre todo un crítico italiano de arte decía que tu arte es femenina incluso en el color en la expresión incluso cuando pintas figuras masculinas ¿cómo definirías lo femenino? ¿o qué piensas acerca de eso? porque también ya comentaste que pues te vale un queso ¿no? lo que dicen de ti por expresarlo así y como pues las influencias que mencionaste el diseño de gráfico autodidacta nacido en Estado de México las influencias de Jalisco ahora vives también en San Diego no sé si quieres agregar algo ¿cómo te caracterizarías tú y tu arte? ¿cómo es? ¿es la forma? ¿es el contenido? ¿quieres expresar algo? ¿son simplemente ideas? ¿o hay muchas interpretaciones? ¿qué quieres todavía hacer? no sé son varias preguntas ¿no? varios puntos donde si quieres nos puedes responder sí bueno buscando darle un buen fin a esta historia que parece que termina pero realmente va empezando ¿no? pues como te decía sigo en esa búsqueda constante de la expresión ¿no? de hacia que el día de mañana Dios quiera que pueda lograr que una obra mía sea reconocida solamente con verla que ese es mi objetivo que poder que pueda llegar a que la forma en la cual pinto y lo que pinto me represente ¿no? dentro de este mundo de posibilidades y que cuando vean este pequeño o gran cuadro en algún lugar en algún espacio digan ah es de Alejandro lo cojo entonces eso para mí sería maravilloso que se pueda lograr ¿no? y por otro lado que a través de esta obra también en algún momento como el caso del mural de los migrantes se puede expresar un trabajo honrar un camino de un grupo de personas o de una persona también entonces la pintura en mi caso pues me ayuda muchísimo a poder seguir contribuyendo y colaborando hacia lo que los demás también están haciendo o intentando hacer ¿no? con su vida y con su trabajo entonces lo que puedo decir también es que cuando pinto ni siquiera yo existo es el cuadro solo ahí simplemente está el cuadro o sea yo estoy como un espectador más del todo observando ¿no? y en algún momento el cuadro me permite intervenirlo me permite tocarlo me permite dibujarle y aplicarle tal o cual color pero es como si el cuadro me permite a mí tocarlo no al revés ¿no? es como digo para mí si tiene mucho respeto esto porque ese cuadro va a existir en el tiempo ¿no? hasta donde la materia lo permita y siempre va a hablar de algo porque es un coaduvante es un es un enlace de las emociones y de las ideas y de lo que somos cada quien en determinado tiempo pero según en la época en el momento que se observe ese cuadro sigue hablando y sigue diciendo nuevas historias para esa persona entonces es una ventana al tiempo y es maravilloso poder a través de un cuadro podernos adelantar al mismo tiempo ¿no? entonces es maravilloso poder ser ahora pintor e intentar ser escultor también ¿no? y dices intentar ser escultor y ser ahora pintor también ¿no crees que siempre ya eras pintor? porque también dices que una cierta creatividad todos los humanos tenemos ¿no? y de hecho es como una necesidad pero que no le damos importancia no le damos tiempo para reflexionar o para profundizar en esa área ¿no? y de seguro no importa si es música poesía arte lo que sea pero pues también se lo hace ¿no? y sí sí pues lo que pasa es que como te decía en algún momento en la entrevista la mayoría de los seres humanos no creemos que podemos ser tenemos tenemos una especie de chip receptor en donde vamos o va a hacer va a hacer la gente lo que le dicen que tiene que ser o lo que tiene que hacer en lugar de simplemente ser entonces yo creo y lo creo firmemente que cuando la gente cualquier persona se permite ser eso que le que le vienen haciendo desde el alma desde el corazón entonces se crea algo especial algo único algo distinto ¿no? de tal forma que el día de mañana cualquier persona puede tener un lienzo y un par de pinceles y un juego de colores y estoy seguro que si nos pusieran en un espacio en blanco y con un vamos a decirlo así no una escoba ahí en frente y cualquiera quisiera pintarla sería una obra distinta en cualquiera de los casos aun cuando no fuera pintor la persona porque toda su vida se va a impregnar en ese lienzo a través de esa vista esas emociones esos recuerdos por eso digo que todo el mundo es creativo y puede serlo nada más necesita permitirse expresarlo y los negocios es lo mismo porque así lo hice en su tiempo también ¿no? necesité mucha creatividad para poder hacerlo en este país hermoso México donde todo siempre está en contra y aún ahora y más ahora ¿no? ¿quién dijo eso? en México digo tenemos tantas cosas en contra normalmente y ahora más ahora tenemos el doble ¿pero quién dijo esa frase? no nadie la digo yo ah ok me gustó sí nadie nadie simplemente es una como pensamiento al aire ¿no? donde todo lo tenemos en contra y ahora más o sea el mundo tiene muchas cosas en contra pero en México tenemos dos los del mundo más una linterna que todo mundo la conoce y que ha sido complicada entenderla porque como creativo aún para mí siendo creativo es muy difícil comprenderla y seguramente que todo mundo sabe de qué estoy hablando pero es interesante porque aún todos estos retos cosas adversas nos permiten todavía ser tratar de ser mejores ¿no? de hacer con lo poquito muchísimo porque esa es la experiencia que tenemos yo creo que la mayoría de los mexicanos desde siempre que con poquito hacemos bastante no sé cómo lo hacemos parecemos magos pero hacemos bastante igual con los frijoles ¿no? le echamos agüita y como Jesús llenamos todos los estómagos de los invitados o de la familia grande que tenemos en México ¿no? así lo hacemos ahora en México parecemos con todo respeto para lo que a mí quiero mucho también que es las cosas de la iglesia parecemos apóstoles ¿no? recreando las milagros estamos haciendo milagros ¿cómo se ve para ti tu permitirse ser? dijiste se permite ser algo especial se crea ¿cómo es? me imagino que cuando ya estás en 13 años trabajando en algo que te apasiona que te llena que le encuentras sentido que creas un sentido alrededor de tu vida que vas construyendo tu vida y tu obra obvio tienes como más confianza vas ganando entrando en una dinámica en un flow pero tal vez hay a veces momentos en donde vienen las dudas vienen momentos tal vez entre comillas negativos que no significa que sean negativos ¿no? y ese permitirse ser no solo es una decisión de un día sino me imagino que es cada día constantemente es en cada momento permitirme ahora ser sea que esté bailando sea que estoy creativo sea que estoy pintando sea que estoy en una discusión etcétera etcétera ¿no? ¿o cómo lo ves? bueno en mi caso ahorita mientras me me estabas haciendo planteando la pregunta me llevaste a un espacio de cuando era niño nuevamente porque me parece que lo que somos somos desde niños solamente que de grandes pretendemos pero lo que somos me parece que la gran parte de esto que somos un buen porcentaje lo somos desde niños entonces me llevaste cuando era niño tendríamos seis años tal vez y yo recuerdo que ahí donde me encontraba viviendo en ese lugar muy sencillo un lugar muy humilde yo recuerdo que observaba la calle observaba mis vecinos las casas inclusive hasta el cielo y yo decía yo no pertenezco aquí yo no soy de aquí pero tan pequeño poder pensar esto se me decía ahora se me hace increíble ¿no? porque era como darte cuenta que había algo mejor aún sin conocerlo o pudiera haber algo mejor entonces ¿qué tenía que hacer nada más? dejarme ser es decir no como fallarme a mí mismo ¿no? seguir con esa esa línea de pensamiento de seguir lineal encontrándolo no es que no pueda cambiar sí pero el objetivo es no perderlo siempre tenerlo presente y es lo que siempre hice si tenía presente por ejemplo desde los cinco o seis años que ese lugar no pertenece ahí efectivamente un día de los quince años no fui de ese lugar porque ya venía con diez años atrás trabajando que no pertenecía ahí y un día simplemente ocurrió la decisión lo dije como si es un libro quince años después ocurrió el primer libro y de esa manera ¿no? entonces vas siendo honesto contigo mismo de lo que sí y no estar tratando de manera tonta porque lo vais puedo decir que es una tontería tratando de ser quien no eres por eso cuesta tanto trabajo a la mayoría de las personas tener éxito lo que le llaman en la vida hay tantos libros de éxito que se venden por mayores porque la gente piensa que en ese libro va a encontrar el éxito y eso no es cierto es otra forma en la cual alguien encontró el éxito sí pero para su vida te lo expresa te lo comunica te lo comparte está muy padre muy bonito pero la única forma que alguien va a encontrar el éxito es siendo quien es así quien sea no importa siendo quien es o sea consigo mismo siendo honesto si eres chaparrito pues está bien eres chaparrito y se acabó no sigas pensando que vas a tener medio metro más no lo vas a tener nunca entonces mejor quédate contento con ese medio metro que Dios te dio si eres güerito o morenito que en México ya somos desmalichistas pues ni modo estamos así este color maravilloso morenito y eso eso es no hay más no somos Michael Jackson para que el día de mañana tengamos una bacteria que nos coma el pigmento y al final terminamos más blancos que la nieve no entonces aceptando esas partes que no se pueden cambiar y adaptándonos a las que sí entonces yo creo que se puede ser lo que quieras en la vida yo siempre he dicho que que podría ser hasta astronauta si lo quisiera nunca quise ser astronauta sino seguramente estaría en un puente volando a la luna alguna vez dije que podría ser presidente de México si si lo hubiese deseado con el corazón lo estuviera siendo ¿no? en algún momento de la vida seguramente como todo lo demás quise ser empresario lo fui quise ser escritor lo fui quise tener ese éxito que pude haber logrado a nivel internacional a través de esta de esta imagen también y un día quise ser pintor y estoy siendo pintor no sé qué tipo de pintor sea solamente la gente lo va a decidir ¿no? pero yo estoy siendo pintor y eso me gusta y me llena y estoy feliz siendo pintor aunque no se ven a mis cuadros pero estoy siendo pintor jajajaja no si se ven si se ven gracias a ver la gente si estás feliz tú si estás satisfecho si estás lleno con sentido pues ya un loco menos en este mundo ¿no? si un loco menos es alguien menos por quien preocuparse para la pena si porque entonces ya hay este hay más tiempo para cuidar a los que no están contentos si que hay yo siempre otra cosa rápido siempre dije que por ejemplo a mis padres yo tenía que ayudarlos tenía que la primera oportunidad hacer lo que pudiera por ellos hasta donde Dios lo permitió ya no están aquí en esta de mundo lo hice ¿no? pero yo no entendía y nunca he entendido esas personas o hijos de padres que se la viven les digo yo que son como vampiritos no sé por qué hablo de esto pero es decir chupándoles la sangre y ya tienen veinte treinta cuarenta años cincuenta ¿no? haciéndoles la vida a veces imposible a las demás personas simplemente porque no están satisfechas por la suya ¿te refieres hijos que están con sus papás chupándole la sangre porque no saben qué hacer o qué te refieres? los niños por decir no están contentos con su vida como no estás contento con tu vida pero no lo no lo quieres reconocer entonces tienes que ir a chuparle la sangre de alguien más y así es el trabajo igual la profesión es lo mismo el éxito de los demás es lo mismo como no has logrado el éxito en tu vida vas y le chupas entre comillas porque no lo alcanza el éxito que no se logrará a los demás porque la tuya no da entonces hay que dejar eso es como a lo que me refería con un loco menos para el mundo porque pues una persona que se siente plena y pues por lo tanto no causa problemas por decir y ejemplo que brilla para los otros y que puede nutrirnos en diferentes áreas que es lo que también dijiste en otras palabras pues pues tocayo muy interesante la charla fue un placer una sorpresa muy interesante lo que mencionaste y espero que no sea la última vez que hablamos y pues acá estamos para servirte y muy interesante todo y pues sí a ver que 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 retroalimentación de nuestra charlita que tuvimos pues sí van a aventar como en la obra de teatro y tomates y fruta y todo huevos de todo ahora estuvo interesante la entrevista muchas gracias gracias a ti y gracias a todas las personas que que van a espero que que disfruten la charla igual como como contigo ¿no? genial pues Alejandro Lococo muchas gracias saludos hasta estás en Guadalajara ¿no? sí ahora estoy en Guadalajara estoy en de visita en el equipo de un amigo por eso ven ahí Ignacio ah ok una cabaña hasta Jalisco y saludos hasta ese Ignacio también muchas gracias nos vemos pronto gracias hasta luego Dios nos bendiga bye gracias 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 Gracias.